Bueno y atención que se han definido las sanciones a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín por los disturbios presentados en el partido del domingo ante Alienza. Primera determinación, por cuatro fechas se cierra la tribuna norte, la tribuna tradicional de los hinchas del rojo de la montaña, cuatro fechas de sanción sin público. La segunda, por cuatro fechas no se puede ingresar parafernalia, trapos, banderas, entre otros artículos, a la tribuna sur. Y tres, Independiente Medellín debe pagar por los daños ocasionados por sus hinchas en el partido que disputaron ante Alienza.